qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores bienvenidos a este a este vídeo de relleno que tengo porque ya estoy por sacar el diamante aquí a mi arma estoy probando esta clase la verdad es que yo la clase con la que estuve jugando era con silenciador monolítico el cañón tirador awc esta culata strike de mip es la munición de calibre grande y un acople que era éste y este y me gustaba jugar con esa pero yo quise probar con una clase que apuntara más rápido y no estoy convencido del todo pero voy a jugar con esa clase y decirles que aquí en la ballesta me hice esta clase para poderla sacar diamante me faltan 77 partidas y estoy pensando que si juego tres partidas diarias haciendo 10 kills por supuesto e está esta arma legendaria que es la única que tengo merece la pena que la saquen diamante entonces sobre todo por lo complicado que es no jugar con esta arma entonces me puse el carrito de conmoción la ventaja de ágil el carroñero porque la ballesta se me acababan muy rápido las las flechas y lineadora para activar más rápido el carrito de conmoción estuve jugando en contra todos para que fueran las partidas más rápidas pero en esta partida hay veces que me tocaban enemigos bien traijas y ni siquiera podía hacer 10 kills entonces vamos a jugar dominio en segment y cuando hagamos las 10 kills con la hbk empezamos a usarla la ballesta deberían de ponerme la la munición para la ballesta aunque ya traigo carroñero pero hay veces que como me quedaba campeando esta arma no es para rociar o al menos yo no yo no puedo jugamos con contras reales no no me apetece estar soportando que me estén aventando rachas tengo que encontrar todos si estaba jugando con una tras otra pero para aquí el vídeo para el vídeo no quiero no quiero estar este me metió a la misma partida pero del otro equipo mira está empezado me parecía que los enemigos que tenía en la primera partida que me salí ahora eran mis compañeros en esta otra segunda partida que loco entonces aquí debería de ser las 10 kills bueno 20 kills de sobra de sobrado no supongo yo mira así de rápido ahora esta esta clase no la usaría para usar en ranked para ranked para ranked si no faltan 3 2 vamos a utilizar la 1 vamos a aventar el carrito no más llevamos una kill con la balleta 2 3 4 5 carrito creo que si me cambié llevo 5 6 7 hit marker tengo que apuntar más arriba 8 y eso que tengo prestidigitación 7 ¡Suscríbete! 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 Ya no tenía flechas Creo que ya hicimos las 10 ¿O me falta una? ¿Ahora de tiro lejano? No, ese no fue el tiro lejano ¡Hit marker! Fíjate que cuando venga el modo extremo si voy a estar jugando con la ballesta ¡Suscríbete! ¡Uy! Según habré sacado el diamante del HBK y debería de tener haber subido a 4 partidas con la ballesta Fíjate que cuando metan el modo extremo voy a jugar más de 3 partidas con la ballesta Mucho día ¡Bien trabajo! ahí está el diamante del HBK y también si yo llegara a sacar por lo menos tres armas por temporada en diamante eventualmente voy a poder tener todas las armas en diamante algún día ¿cuántas kills hice? ya ni me fijé creo que tú sí viste ¿no? 23 kills y en el en la ballesta debería de tener ahora cuatro ahí está sí me la contó y el HBK ahora está en diamante fíjate que para Ranked a lo mejor le quitaría la culata le pongo el monolítico o sea le pongo un sin culata le quito el láser y le pongo un monolítico para que vaya silenciada para que no me estén viendo el láser y sin culata para que apunte rápido ¿no? bueno pues eso es todo por el video muchas gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo nos vemos a la próxima bye bye